Vean aquí ya tenemos ya bien deudada nuestra harina, ahora vamos a hacer las conchitas, o sea las bolitas, vamos a formarlas, muy bien, ahora les vamos a poner un poquito de manteca y luego le vamos a poner la costra dependiendo el color o el sabor que ustedes le quieran poner, como a mis hijos les gusta mucho el blanco pues no le voy a poner ningún colorante, ni cocoa, ni nada por el estilo, verdad, así. Vean ya me puse la manteca en mis manos, siempre la vamos a hacer como pomadita con nuestras dos manos y vamos a ponerla así, para qué sirve esto, como muchos digan hay mucha grasa o mucha no sé, no, tienen que ponérsela porque si no la costra cuando se esté horneando se va a ir haciendo de lado o no se va a quedar pegado al pan, entonces cuando lo... Es recomendable, es recomendable más que nada para que nuestra conchita no se nos reseque y no pues, lo que caracteriza a una concha pues es la costra, verdad, y una costra muy bonita. Muy bien, ahora vamos a darle la forma, la forma de conchita, ahorita les voy a enseñar también que se puede hacer la forma, no queda igual, pero cuando se hornea Una más por acá, una más abajito. Ahora vamos a dejar reposar a que doble su volumen, van a ver la diferencia, ok, para ir a prender el horno, el horno de leña, ok. Bien, aquí ya estamos preparando el horno, ya nomás y que se termine, que esté tan fuerte la lumbre, vamos a hacer para un lado, ay no sé para cuál. Yo aquí preparándome chicas. Ok, ya moví un poco, vamos a meter la charola, aquí con mi asador, le puxamos, y lo vamos a dejar tapado. Vean cómo va. A ver, se están horneando. Y ahí van las conchas, horneándose, ahorita las voy a voltear. Miren nada más, qué chulas. Ok, vean, ya coloqué la otra charola. Ay, chicas, les quisiera enseñar algo que me pasó. Se me olvidó. Que el horno estaba muy caliente. No se vayan a reír de mí, por favor. El horno está muy caliente. Debí haberle dejado un poquito más de tiempo. Que se enfriara, no que estuviera más caliente, que se enfriara. Chicas, quiero llorar. Se me quemó. No les enseño lo demás, porque chillo. Pero, oh, quítate pinche mosca. Miren cómo está de suavecito. Ay, está bien rico, huele bien delicioso. Miren nada más. Los penas con pan son buenas. Chicas, se me tostó mi pan. No le medí la temperatura. Pero está bien deliciosa. Ya está fríecito. Hasta la otra charola ya estoy más al pendiente, ahora sí. Vean, chicos. Así nos han quedado las conchitas. Sí, están cociditas de abajo. Y eso es todo. Les puedo dejar los ingredientes en la cajita de información. De todos modos, esta receta está en un en vivo. Como pan, que fue cheesecake y budín. Ahí está esta receta. Muy facilita. Muy deliciosa. En serio, créanme que es una ricura estas conchas. Les va a encantar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.